Sí, nos encontramos de huelga adhiriéndonos a la línea política de la Federación Aceitera por el reclamo salarial. Te podría decir que hoy se encuentra un 97%, 98% parada de la totalidad de las fábricas aceiteras adheridas a nuestra federación, lo que hace de que ese 2 o 3% sabemos que se encuentra a 10 kilómetros y no se han adherido. Pero bueno, son distintos pensamientos, nosotros creemos que el salario de los trabajadores es importante y es motivo de ir a una huelga a nivel nacional para que se arreglen estas paritarias de una vez por todas y bueno, es expectante a una reunión que hay en el Ministerio de Trabajo hoy a partir de las 3 de la tarde donde se reunirán el Ministerio de Trabajo, la parte empresarial y nuestra Federación Aceitera. ¿Qué están solicitando en paritarias? Un 42%, ¿no es cierto? Que no es que estemos pidiendo algo exorbitante, sino lo que le corresponde a cada trabajador Aceitero. Bien, por lo menos los últimos dos años fueron el techo prácticamente de las paritarias. Nosotros nunca hablamos de techo porque siempre hablamos de un piso, de hecho nosotros nunca hablamos de techo porque no existe un techo para el trabajador. Pero fueron en el gremio que mejor cerraron. Sí, sí, nosotros fuimos el año pasado uno de los gremios que mejor cerró y este año volvemos a demostrar que somos distintos de los demás gremios, de que nosotros no vamos a hacer ninguna línea política sino que somos independientes y sí somos dependientes de nuestros trabajadores de Aceitero lo que hace que hoy estemos todos de lucha. ¿Solamente están pidiendo en esta paritaria el incremento salarial o hay algunos otros puntos que están en discusión? No, nosotros en las paritarias del año pasado dejamos cerrado también la recategorización lo que fue muy importante para los compañeros trabajadores. ya para aquellos compañeros que hacía años que se encontraron en un sector hoy pueden decir que han tenido una recategorización gracias a un petitorio que presentamos en esas paritarias nacionales. Hoy nosotros también hemos presentado un petitorio en el cual van a otros puntos también como adicionales por turno, un porcentaje más y respetar las 200 horas que hoy los quincenales no estamos teniendo, lo que hace de que un mensual tenga una diferencia hacia un quincenal y nosotros creemos que todos los trabajadores de Aceitero son iguales, por eso en nuestro petitorio también de paritaria van el reclamo de las 200 horas también. La mayoría de los gremios tienen una paritaria que ronda entre el 35 y el 33 dependiendo los casos, ¿por qué van más ustedes por ese 10% más? Nosotros vamos al 42% no porque sea algo alocado, sino que han dado los estudios de nuestro equipo contable que tenemos en la federación, tenemos estudios realizados por algunas empresas de contadores, lo que hace de que hayan analizado todo lo que ha dado el gobierno en cifras de INDEC, en cifras de lo que es la canasta básica, lo que necesita un trabajador para vivir y relacionado eso, comparado con nuestro salario, hace de que nosotros necesitemos para llegar a estar bien con un mismo vital y móvil los 14.900.